Por un lado, ustedes saben que la obra pública es uno de los motores más importantes de la economía, del movimiento económico. Por otro lado, realmente, para mejorar la provincia, para ser más competitivo, para dar igualdad a oportunidades, es necesario mejorar la infraestructura de la provincia de Santa Fe. Y después también por la falta de mantenimiento, ¿no? Realmente cuando uno mantiene las rutas en el momento adecuado, se ahorra muchísimo dinero. Lo peor que uno puede hacer es ver que una ruta se está empezando a deteriorar y no intervenir inmediatamente, porque ese bache va a ser más grande, va a ser más grande, va a entrar el agua, van a pasar los camiones y se va a terminar deteriorando la estructura. Así que realmente no vemos la razón, no entendemos el motivo. Obviamente es una decisión política que ha dejado sin trabajo a miles de familias. ¿Desde el gobierno condicionan la reactivación a la ley de necesidad pública? ¿Cree que esto es así? No, eso, digo, claramente es una chicana. Chicana, ustedes saben que el gobierno tiene herramientas para seguir con la obra vial, digo, tiene la posibilidad de dar cheques de pago diferido por más de 2.000 millones de pesos, ha tenido un presupuesto, tiene vigente un presupuesto en vialidad provincial de 1.000 millones de pesos por mes, ya se han ahorrado, imagínate que diciembre, enero, febrero, digo, la verdad que si hay buena voluntad, las obras se reactivan de un momento para otro. Uno entiende que tal vez no a toda la potencia, como nos pasó a nosotros sobre final de gestión, con todos los problemas nacionales que terminaron repercutiendo en Santa Fe, obviamente uno no va a ir a todo ritmo, pero puede empezar a hacer alcantarillado, puede empezar a hacer movimiento de suelo, hay un montón de tareas que dan trabajo, que son necesarias a hacer, y bueno, y que hay que hacerlas cuanto antes mejor. En realidad, si uno la hace ahora, se ahorra dinero, porque cuanto más tiempo tardemos, no es aritmética la progresión, no es que si uno tarda el doble de tiempo, gasta el doble de plata, es geométrica. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más se deteriora toda la estructura vial y más va a haber que invertir.